Hola gente, estamos en una nueva video reacción y esta será para terminar el día Se llama Solitario el rapero y el título del tema es Herra Fría Me lo han recomendado desde que reaccioné a Último Café de Solitario Y bueno gente, me lo han dejado y vamos a ver que tal el tema Vamos en 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Vamos a empezar más Ok 40 segundos, no hay prisa. Que tanto esfuerzo en vano y palos no compensa, que decidió poner los huevos en la mesa, voy a sacarle los ojos a esos cuervos, ya he conocido la maldad por parte ajena, he visto el fondo del vaso de mis peras, he mirado los ojos a mis problemas y me he dado cuenta de que mi vida era una mierda, quise desvanecerme, apagar mi aliento, cortar la cuerda de la que cuelga mi lienzo, que lleva pintada una amarga vida, mustia, sale café de mi saliva. Ya pensé en el suicidio y no me renta, para matarme yo antes me llevo a 40, esta depresión con forma de yo no me deja, esta sin razón de un corazón metió entre rejas, siempre aparentando a ser feliz, llevo una máscara con forma de sonrisa, seco canciones no es por ti, me dio por escribir, hay quienes cogen la bebida, hay otros muchos que se suicidan, yo estuve ahí poniendo en la balanza la muerte y la vida, y al final aquí me ves igual de muerto, ya ves. Da igual la opción escogida, dame calor amor, llévate mi frío, necesito un empujón pa' salir del olvido, busco esa luz que entra en mi vida y me la cambie, pero si no lo hago yo, no lo hará nadie. Nadie estuvo ahí cuando todo iba mal, y ahora todo sigue mal, y dime quién está, solo yo con mis penas voy contando problemas, que los segundos ya pasaron. Se me fue la vida por el desagüe, por más que mierto las penas no se me van, eh, sigo capizbajo por la calle, con tanto peso no puedo mirar hacia adelante, solo quiero un rayo de luz en mi hábitat, tan solo uno en 18 años de vida. Deja de ponerle sal a mis heridas, deja de endulzar mi diabética autoestima, voy buscándole el sentido a no tenerlo, soñar despierto porque no me quedan sueños, sigo en guerra con mi yo interno, guerra fría porque así me hallo por dentro. Son tiempos de dejar atrás los malos tiempos, ya me cansé de imaginar la vida que no tengo, joder me estoy ahogando, joder me estoy muriendo, joder me estoy ahogando, joder me estoy muriendo. Decir que si estuviera en un estado depresivo, ese tema me mataría, de verdad, fue un tema muy pero muy depresivo, tipo, pienso que el tipo, yo solo conozco dos temas, este y el de último café, pero me sorprende la letra que tiene, no entiendo, como hace para estar tan depresivo y sacarse unas metáforas increíbles, hay muchas que no entiendo, hay muchas que si entiendo que me llegan, de verdad, si no estoy mal es porque no quiero dar una imagen negativa de mí, tipo, no negativa, sino no quiero transmitir eso, pero el tema me llegó, fue muy boom, de repente, decir que solitario me impresiona bastante, el último tema que racioné de él, bueno el último, sí, porque racioné de dos, fue un tema que para mí no me gustó el rapeo, pero la letra me impresionó, y acá sentí mucho más el sentimiento que le puso que en el anterior, este tema me encantó mucho más que el otro, y eso que el otro me parecía increíble, la letra, pero este me gustó más, y sé que es muy bueno, y bueno gente, iré conociéndolo a medida que me lo recomienden, pero mis primeras impresiones de él, es que es un puto amo de la letra, y que no lo escucharía si estuviera depresivo, porque, sí que me daría, fue, no, no sé explicar, pero, yo que era esa persona que era muy depresiva, bueno, tengo ahí, de vez en cuando, como creo que todo el mundo, no sé, pero, es, wow, es, su letra es increíble, eso hay que decir nomás, espero que hayan disfrutado el tema conmigo, recomienden más temas, no se olviden de pasar a mi tema en la descripción, por favor, dale apoyo, un like, tipo, apóyame, ya estamos por llegar a los 100 likes, y agradecería bastante que seas parte de los que escucharon mi tema, y muchas gracias a todo gente, por estar en este canal, y recuerda que si estás aquí, es porque el rap nos unió, yeah.